José Luis Romero Hicks, como ya habíamos dicho, el presidente de la Fundación Colosio, y bueno, pues, politólogo, economista, etc., etc., internacionalista, digo yo. Estudioso. Así es. José Luis, gracias por estar aquí. Ganas de estudiar, por lo menos. Antes de hablar de los temas locales, yo te quiero preguntar, ¿qué impresión te quedó después de la visita de Trump, el debate en torno a eso, y el terremoto político que produjo en México? Pues mira, los hechos los conocemos. Yo empiezo diciendo que creo que fue una buena idea con problemas de ejecución. ¿Y por qué una buena idea? Porque este señor Trump ha venido creciendo con la xenofobia antimexicana, antilatina en Estados Unidos. Había un círculo, inclusive, de presión entre las editoriales, previa a la visita de que el gobierno mexicano no se podía quedar callado. Y es algo que se nos olvida. Y entonces, a decir del propio presidente de la República, se le propone a los candidatos reunirse, no necesariamente en México, pero Trump contesta y dice que en México. Y entonces, pasó lo que pasó. A mí me parece que en la ejecución faltó darle un trato normal. Creo que el trato fue exagerado. De jefe de Estado, casi. Pues casi de jefe de Estado. La foto de Trump subiéndose a un helicóptero de la Fuerza Armada mexicana, él la está usando para verse presidenciable, que es una debilidad que él tiene allá. Pasar de payaso a presidenciable. Me acuerdo cuando Fox fue a ver a Fidel Castro y logró un efecto similar en México. ¿Te acuerdas? Claro, por supuesto. Hay otra foto... Fidel también lo usó para mandarle mensajes a la tecnocracia mexicana. Todo el mundo se ha distanciado de él. Todo el mundo se ha distanciado. Todo el mundo se ha distanciado, ¿no? Pero Trump está utilizando la foto que tiene con el fondo en el López Mateos de los Pinos Verde, que es similar al de Naciones Unidas. Digamos, este mármol verde. No sé si sea mármol. Sí, sí, sí. Veteado de verde. Exactamente. Bueno, yo creo que como salieron las cosas, los dos tuvieron efectos distintos. Y bueno, la renuncia de Videgaray, que todo mundo la viene atando al tema de Trump. Él principalmente. Yo recuerdo que ya los rumores de su salida estaban una semana antes. Entonces creo que es ser muy simplista el ver los cambios del gabinete de presidencia en base a un solo evento. El hecho de que hoy me levanto en la mañana y veo que en su Twitter Trump hace alusiones a la salida de Luis Videgaray, le da otra dosis. Sin embargo, me parece que México no podía mantenerse al margen. Yo sí creo... Es que de hecho no estamos al margen. No estamos. Nos han metido en el debate. Espérate, sí, bueno, de hecho por primera vez en la historia de las sucesiones en Estados Unidos, el tema de México es tema de debate, tanto en las primarias como ya en la Constitución. Antes era Rusia o China, quizás Cuba o... Exactamente. Entonces, me parece que el presidente de México actuó como jefe de Estado. Creo que llegó un momento en que ya no podía quedarse al margen. Hubo discusiones de si México debería de autorizar contratos de despachos de lobby en Estados Unidos que se dedicaran a posicionar en las campañas los hechos sobre México. Esto es denunciar las mentiras, porque lo que Trump ha dicho es una sarta de mentiras y de imprecisiones. Mentiras en términos del TLC, mentiras en términos del acuerdo transpacífico, mentiras en torno... Por ejemplo, Trump acusa de que México exporta violadores. Pues alguien le tenía que decir... Y rateros. Y rateros. Alguien le tenía que decir, señor Trump, el gobierno de México no tiene una política de exportar migrantes. La gente aquí es libre de irse a donde quiera que se quiera ir. Y de hecho, a propósito, en los últimos tres años ha habido más repatriaciones que migrantes yendo a Estados Unidos. Esos hechos había que fijarlos y creo que se podrían haber hecho con mayor énfasis. Y evidentemente, termino el comentario como comencé. Una idea, una buena idea, que debió haber tenido mejores matices de instrumentación. Bueno, y bueno, respetable y casi te diría que coincidió al 90%. Bueno, eso con la razón de Cuellar es un privilegio. Vamos a los temas locales, porque también eso nos interesa mucho a nosotros. Y José Luis también está ahora involucrado a través de la Fundación Colosio en la política de Guanajuato. En el análisis, más porque es una institución más académica que operativa políticamente hablando. Mañana viene Enrique Ochoa, primera visita de un dirigente nacional. Malio nunca vino a Guanajuato. Así es. Viene una visita de Piscicorre, cuatro horas, tres reuniones muy específicas. Una con militantes, que por cierto me llama la atención que se va a hacer en la Casa de Piedra. Uno de los lugares más elegantes de León, pero bueno. Creo que era el único disponible. Sí, claro que sí. Era un grupo de campesinos y cosas por el estilo. Luego se reúne con la clase política y me llama la atención que se hizo mucho énfasis 75 personas. Ya se redujo mucho la clase política preista en Guanajuato. Si son solo 75 personas o va a ser muy selectiva. y una reunión con medios de comunicación. A ver, yo no estoy involucrado en la organización. No, pero en el análisis. Yo te doy los hechos fríos. Estoy involucrado en el invitado. Te doy los hechos fríos y vamos a analizarlos tú y yo. Yo creo que hay que empezar por quién viene. Enrique Ochoa es un militante priista de 44 años y que lo es desde que tenía 19. Eso habla de un joven, pero con una decisión. Dos, el perfil de Enrique Ochoa es muy interesante porque Enrique Ochoa es egresado del ITAM y de la UNAM y para los que estamos en el ambiente académico son dos instituciones que atraen inclusive personalidades distintas de estudiantes. Entonces... Son como dos polos de la educación. Son dos polos de la educación. Los dos de excelencia, la ITAM en el sector privado y la UNAM como una universidad pública de todos los mexicanos. Y entonces viene un economista por el ITAM y un abogado por la UNAM. Entonces, de suyo ya es una combinación distinta y de carreras y de dónde se estudió. Y luego viene una persona que tiene maestría y doctorado en ciencias políticas y de una universidad en términos mundiales importante, digamos de las cinco mejores de Estados Unidos, que es la Universidad de Colombia con sede en Nueva York. Nueva York. Entonces, viene un presidente del PRI... Entonces, maestro Jorge Castañeda. Exactamente. No, Jorge Castañeda es maestro de NYU, de New York University, no de Colombia. Entonces, viene un individuo como presidente de partido que es politólogo, economista y abogado, lo cual me parece que es una combinación importante para quienes les gusta la cosa pública. Segundo, viene un presidente del PRI que creo que por su edad representa ya los principios de un relevo generacional en los grandes liderazgos del PRI. Una persona de 44 años en México, si bien en la pirámide poblacional no es joven, en la clase política sí es muy joven. Esto es, yo creo que la mayoría de los políticos en México, el 95% de los políticos en México tienen 35 años o más, desafortunadamente, de acuerdo, de todos los partidos, desafortunadamente, de acuerdo a la pirámide poblacional. Y viene una persona que tiene una trayectoria muy interesante, porque Enrique tiene una trayectoria en el ambiente electoral como abogado. Él fue... Donde alguna vez se quiso distanciar un poco de la militancia para ser funcionario electoral. Exactamente. Entonces, él estuvo en el IFE y él estuvo en el centro de capacitaciones, sobre todo todo el tema de los cambios electorales. Él estuvo involucrado en todo el tema de la capacitación del nuevo sistema penal acusatorio. Entonces, tiene una historia, digamos, en la parte del derecho. Y en la parte de la economía, él es un hombre que se ha dedicado más al tema de la economía de energéticos. Fue funcionario público federal, fue subsecretario de hidrocarburos, fue de las plumas, porque es un profesional que arrastra el lápiz. Fue una de las plumas que participó en la reforma energética, que no es un cambio menor en México. Y bueno, en este momento viene de ser el director general de la Comisión Federal de Electricidad, que es esas instituciones que han ganado el Premio Nacional de Calidad desde hace muchos años. Entonces, creo que viene un politólogo, economista, abogado, presidente, con experiencia en el sector público y con experiencia en el sector público importante, en el sector federal, pero también que es un hombre de provincia, es vecino de Michoacán. Enrique, es de Morelia. Y me parece que su visita y su presencia, en donde a propósito, por el tipo de estados que ha visitado, él está en una gira nacional, pero él está sobre todo visitando aquellos estados donde no hay un gobernador del PRI. Empecé por eso. Que es el caso de Guanajuato, ¿no? Yo no, tuve la oportunidad de platicar con él. El caso de Michoacán, su tierra. ¿Perdón? Y es el caso de Michoacán. Y es el caso de Michoacán. Ya fue a Michoacán, él. Por cierto, a su tierra, por ser un estado que no tiene gobernador del PRI. Yo tuve la oportunidad de platicar con él hace unos días. Te tomaste una foto, ya la habíamos publicado en los medios. Existe este reconocimiento de los 300 líderes más influyentes de México. Yo estoy en esa... Yo no... Vamos, uno no se inscribe, te manda a llamar. Y él también, y platicamos en la auditorio nacional hace unos días, me comentó que venía mañana sábado y le dije que estaba para servirle. Ya nos conocíamos antes. Hemos llevado carreras o hemos estado en muchos lugares al mismo tiempo. Como por ejemplo, los dos somos miembros del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Por cierto, que cuya única obligación estatutaria fuerte, además de pagar las cuotas, es ponerlo en el currículo. Entonces, nos hemos visto ahí. Y en fin, pues, al final de cuentas, él fue miembro del Consejo de Pemex, yo también. Y hemos seguido temas... ¿Lo conoces bien? No lo conozco bien. Bueno, pero... He coincidido con él. Hiciste una buena descripción. Ahora, Guanajuato, déjame ya pasar al asunto. Ok. Históricamente, y me refiero, pues, ya es histórico porque son 25 años con el PRI en la oposición, he estado pidiendo, y a mi juicio erróneamente, porque cada quien debe resolver sus propios problemas, que México les haga más caso, que México intervenga más, que México los concilie y los ponga de acuerdo, que México apoye incluso económicamente al partido, etcétera. Mira... No, no. ¿Qué va a pasar mañana entre ese PRI de Guanajuato y esta persona que me describes? Uno pensaría que cuando tienes, cuando estás en la oposición, el solo hecho de estar en la oposición te une. Y eso no ha sucedido. Entonces, yo creo que un primer mensaje que yo esperaría mañana es el mensaje de saber disentir en la unidad. No lo hemos sabido hacer. Vamos, no se tapa el sol con un dedo. Pero me parece que la clase política, que es profesional, que, bueno, vamos, el sueldo que cobran, lo cobran de nuestros impuestos. Toda la clase política tiene obligación, creo yo, de llegar a consensos. Pero los primeros consensos son al interior del partido. Entonces, yo creo que ese llamado de unidad, más que de intromisión del centro, porque eso ya es una táctica o es un método, creo que tiene... Yo esperaría que se presente mañana. Hay un segundo tema, como oposición. Enrique Ochoa ha hablado de ser una oposición inteligente. Otros le llaman leal oposición. Sí se tiene que saber ser una oposición inteligente. Y creo que en algunos temas hemos sabido hacerlo, pero en la mayoría creo que nos hemos desmembrado. Y entonces, este llamado del centro a la unidad me parece que sí es importante, porque inclusive, si tú ves los estatutos del partido, hay varias conductas que podrían ser causal para llamada de atención formal, o inclusive para exclusión del partido. Entonces, yo sí creo que en Guanajuato necesitamos hacer una reflexión de que con miras al 2018, hablar de la unidad es más que rollo. O sea, es un tema de si pensamos distinto... No, es ese discurso de nadie se lo cree. Tienen que hacer algo más. Pues sí, pues sí. Porque queda aquí y al día siguiente otra vez las diferencias afloran de la manera descarnada que tú conoces. Y luego, el tercer tema que yo creo que es el de coyuntura, y yo no sé si vaya a ser un pronunciamiento, en Michoacán sí lo hizo, por cierto, es el tema de la corrupción. Que empezó criticando la propia del PRI y ahora ya está más bien en la de la oposición. Exactamente. Y aquí tenemos el caso de Toyota. Ayer estuvo a punto de subir al Congreso un punto de acuerdo que finalmente se desechó, creo que por negociaciones internas de los grupos, pero que está pendiente para investigar la compra-venta de Toyota. Pues mira, me parece que uno de los dos temas donde Guanajuato se ha resbalado en los 25 años que tú pusiste como ámbito de análisis es en el tema de la transparencia, es en el tema de la corrupción... Y hoy la seguridad. Y hoy el tema de la seguridad. Bueno, acaban de salir las nuevas cifras de ejecuciones. Quinto lugar en el país en número de ejecuciones en el estado de Guanajuato. Antes ni pintábamos en la estadística, simplemente era cero. Y ahora ya estamos arriba de 60 en los primeros nueve meses del año. Entonces, esos tres temas me parece que son inevitables para que se aborden, ya sea para que los abordemos los militantes y darle a conocer. Porque uno de los problemas que tenemos de percepción en la capital, en la Ciudad de México, es que en la Ciudad de México todo el mundo piensa que Guanajuato está en el cielo. Inclusive yo recuerdo una descripción que hizo el entonces presidente Beltrones, en donde hace una nota laudatoria del desarrollo económico y de todo el progreso de Guanajuato, que es lo único que se escucha allá y local, como guanajuatenses, es bueno porque nos trae más inversión. Pero cuando le rascas tantito, en los temas que tú comenzaste, corrupción, transparencia y seguridad, hay un claro resbalón. Yo te diría también en competitividad. Acaban de salir las cifras de competitividad, ya andamos en el lugar 21. Entonces venimos del lugar 4, del lugar 7, del lugar 12, del 15 y ahora el 21. Entonces yo creo que hay muchos resbalones. Creo que en la parte de imagen del gobierno es natural. El tiempo desgasta. Ya ni siquiera se trata de decir esto se hizo mal o un señalamiento en particular, que siempre se podrán hacer. Pero yo creo que después de un cuarto de siglo ya Guanajuato puede empezar a analizar el expediente. Sí hay un asunto fundamental donde el PRI no ha sido una oposición inteligente. Es que el PAN se parece cada vez más al viejo PRI. Congresos sometidos, presidentes municipales sometidos al Ejecutivo, manejo corporativo del poder, recursos públicos para operación electoral. Y nadie dice esta boca es mía. Bueno, es que precisamente la percepción que se tiene, bueno, la percepción que tenemos los guanajuatenses, Arnaldo, en las encuestas de percepción que sacó el Inegi no hace mucho, es esa, ¿los guanajuatenses sentimos que estamos muy bien? Que vivimos en el paraíso. Pero las cifras duras, entre otros fenómenos los que tú ves, que es corrupción en el ejercicio del poder, eso nadie lo está señalando y estoy de acuerdo contigo. El problema no es que el gobierno... El gobierno no va a salir a autocriticarse. Tiene que ser una oposición inteligente la que lo haga sin tratar de ser negativos por ser negativos. Es que ser oposición en el gobierno, siendo parte del gobierno, da una responsabilidad especial para lograr resultados gubernamentales desde la posición de minoría. en donde, como tú bien lo has señalado, pues ya existe, a ver, abuso de poder, y no solo el poder ejecutivo estatal, sino pues también en muchas presidencias municipales, y del signo que sean, ¿eh? Me parece que siempre es útil que el ciudadano conozca la realidad. Y la realidad del ciudadano la va a reconocer, o desde el ángulo del sector académico, o desde el ángulo de la oposición inteligente, simplemente diciendo, a ver, ¿tú piensas que estamos muy bien en seguridad? Explícame por qué somos el quinto lugar en ejecución. No, pero es que si sales a la calle la percepción de inseguridad es alta. Hasta ahorita empieza, pero podemos cambiar de tema. Este año en particular. Por ejemplo, ¿tú crees que estamos muy bien en productividad? No. Porque somos, pues no. Los salarios no son buenos. Los salarios son abajo del promedio, pero no solo porque los empresarios son, todo el mundo dice, no, pues es que hay una política empresarial de pagar malos salarios. No, porque la productividad del trabajador guanajuatense es 20% menor que la del promedio del país. Ya no te compares con Nuevo León, simplemente con el promedio. Ya voy a acabar, porque tengo que hablarle a Fito Pons también, que va a hacer comentarios sobre estos mismos temas. Pero bueno, creo que le doy una revisada a lo que debe estar escuchando. Oye, por cierto, les recomiendo el artículo de Fito Pons, que escribió en Zona Franca, sobre la visita de Trump. Ha estado muy leído. Eso no obligó. Sobre todo por los periodistas. Porque hace una defensa interesante y creativa. Hace un análisis. Sí, sí, sí. Y creativa, hace una subdivisión. Se nota mucho en blogs de analistas norteamericanos y combina muy bien. Ayuda. Seguimos platicando y analizamos también lo que pasa en la visita después, la próxima vez que voy a hablar. Me encanta la idea. ¿Te parece? Orale. José Luis Romero Hicks, presidente de la Fundación Colosio, vinculado de alguna manera al PRI, pero también un ámbito de reflexión libre. Yo voy en la pausa, vamos a hablar con Fito Pons, y luego el Instituto de las Mujeres de León está aquí su titular, en un momento. Y luego el Instituto de las Mujeres de León está aquí suavemente.